¿Qué es el sector de la fruta de la provincia? ¿Qué es el sector de la fruta de la provincia? Y grandes tengan la posibilidad de ir cambiando el temporal. Es por eso que hoy vamos a presentar el programa de mejora competitiva, el PMC, como le gusta decir al subsecretario, que le encantan las siglas. El PMC, o programa de mejora competitiva, lo que busca es transformar el problema de fondo, de competitividad, con tres líneas de trabajo. Una que tiene que ver con lo que sea reconversión, y en eso significa mejoramiento de los montes frutales, en calidad, cantidad, formato, o recambio por algún otro tipo de cultivo. Eso va a tener una línea de trabajo. La segunda línea va a ser la mecanización individual, que le va a permitir darle más rentabilidad al productor pequeño, como puede ser el caso de las cosechadoras vibradoras manuales, que le van a bajar el costo y le van a permitir aumentar el rendimiento de la cosecha. Y una tercera línea, que va a ser la mecanización asociativa, que es para aquellos grupos donde se reúnen varios minifundistas, por lo menos 30 hectáreas, y se puede acceder a un financiamiento para la compra de equipamiento de mayor porte, para hacer también cosecha manual, mejoras, etc. Lo bueno de estas líneas, que son líneas muy flexibles y muy buenas para la situación actual del sector, son a tasa cero por siete años, con dos años, de dos a tres años de gracia.